Hola, soy Marisol Gasset. La diversidad de las familias es la fortaleza de México. Todos somos México. Todos somos familia. El acceso al matrimonio civil es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en México por la Suprema Corte de Justicia. Todos somos familia. Pero la realidad es que la mayoría de los estados en México, las parejas del mismo sexo tienen que pagar un amparo para poder casarse. Esto es inaceptable. Todos somos familia. El Congreso tiene en sus manos una iniciativa de ley para terminar con esta injusticia y para proteger a todas las familias de México y a sus hijos. Porque todos somos familia. A los partidos políticos de México les pedimos, legislen a favor de todas las familias. Esto es una prioridad. A las personas católicas les pedimos, recuperen el mensaje del Papa Francisco de amar y ser incluyentes con las personas de diversidad sexual. Todos somos familia. A los defensores de derechos humanos, feministas, compañeros y compañeras de distintos movimientos, empresarios, estudiantes, les pedimos solidaridad con el movimiento LGBTTI. No podemos dejarnos solos. Todos somos familia. A las familias de México les pedimos, apoyen esta iniciativa, porque el matrimonio igualitario nos protege a todos y a todas. Todos somos familia. A ti te pedimos, contacta a tus diputados y senadores en tus redes sociales. Pídeles que aprueben la iniciativa de matrimonio igualitario. Recuérdales, todos somos familia. ¡Gracias! ¡Gracias!